A partir de enero el gobierno nacional pondrá en marcha un plan para recuperar la economía del país, así lo informó el presidente Nicolás Maduro. Afortunadamente hemos hecho buenas migas, buenas, muy buenas relaciones de diálogo y de trabajo, con resultados concretos, con todos los actores económicos, con todos los empresarios del país. Los empresarios del país, pequeñitos, pequeños, medianos, regulares, grandes, grandotes, nacionales e internacionales, saben a esta altura que cuentan con Nicolás Maduro Moro como presidente para apoyar el desarrollo económico de todas sus empresas y en un torio de la economía nacional. El jefe de Estado reiteró que para el 10 de enero del próximo año será juramentado como el nuevo presidente de la nación para el periodo 2025-2031 y recordó que el país cuenta con un solo poder legislativo. Por otra parte indicó que Venezuela debe abastecerse de la producción nacional con el objetivo de fortalecer y crear una economía real y robusta.